Yo creo que este encuentro, para conversar sobre el bloqueo y profundizar en ello es sumamente importante y oportuno, saberlo, realizarlo. Este año toca nuevamente un debate sobre el tema en Naciones Unidas. Después conversaré un poco sobre eso, porque la primera resolución y la primera votación sobre ese proceso nos correspondió en el periodo en que nosotros estuvimos, representando a Cuba en Naciones Unidas. Y es un proceso muy interesante que se dio, porque fue enfrentar a Estados Unidos con el tema del bloqueo a Cuba, en el momento en que Estados Unidos quedó como la única superpotencia mundial, porque ya no existía la Unión Soviética, ya se había acabado la Guerra Free, y como me dijo una representante, la representante, amiga de Marruecos, parte de la delegación marroquí en aquella época, con todo lo que significan sus posturas. Cuando estuvimos conversando con ella para decirle que vamos a presentar la resolución, que se echó a reír y me dijo, bueno, pero si cuando existía Unión Soviética, campo socialista y demás, no se hizo como ustedes piensan, que ahora que Estados Unidos lo decide todo aquí, en las Naciones Unidas, y que nadie se atreve a hacer nada frente a ello, como ustedes piensan que van a lograr aprobar aquí en Naciones Unidas y en la resolución comunista. El día de la primera votación, esta conversación con ella, con la cual manteníamos un vínculo diplomático interesante, sobre todo antagónico por el tema Sarawí, me dijo, ustedes son increíbles, ustedes han logrado algo que no ha podido nadie. La única vez y el único momento desde el fin de la Guerra Fría que Estados Unidos ha sido derrotado en Naciones Unidas con la votación creciente, año por año, ha sido precisamente con motivo del bloqueo. La primera votación que le hicimos en el 92 significó 59 votos de los como 180 que tenía Naciones Unidas en ese instante, y subió a 192 los miembros de Naciones Unidas. Pero a partir de esa votación, año tras año, el voto a favor de la resolución fue creciendo, la cantidad de abstenciones o que no participaron fue descendiendo, y los votos en contra nunca pasaron de cuatro o cinco o en los momentos en que más Estados Unidos presionó para tratar de evitar esas derrotas. Y eso es una gran lección que tenemos que tener todos. Cuando la causa es justa, cuando los argumentos son reales, cuando las ideas son expuestas correctamente, la gente no le queda más remedio y más allá de las cosas que tener que tomarlas en cuenta. Y el bloqueo demostró, y la lucha contra el bloqueo y la actuación de la comunidad internacional alrededor de esto ha demostrado que el aislado con relación a una actuación injusta, a una violación del derecho internacional, a querer imponer por fuera del derecho condiciones de vasallaje al resto de los pueblos y al resto de los estados, por muy capitalistas, amigos de Estados Unidos que sean, no es un tema aceptable. Y creo que lo que consiste en la gran cosa que hizo Cuba fue poder llevar a todos y cada uno de sus gobiernos con sumo cuidado y detalle, precisamente que estábamos defendiendo no solo el derecho de Cuba, sino que estábamos defendiendo el propio derecho de cada uno de los países. de eso quizás en algunos momentos se pueda conversar más ampliamente, porque para mí constituyó uno de los ejemplos más interesantes de cómo hacer diplomacia y política a nivel internacional. creo que Falcón anda alegre ahí, bailando, ¿no? Y eso, y eso nos sucedió en ese periodo del año 92. 91 se presentó y en 92 se hizo la primera votación con esto, con esto del bloqueo. y de ahí en adelante prácticamente ha sido todos los años. El hecho de que por la fuerza, el hecho de que por el poderío, no por la razón, no por el derecho, no por la verdad, no por los argumentos, Estados Unidos desprecie lo que se hace, no lo tome en cuenta, imponga su voluntad a la fuerza, creo que va demostrando precisamente la debilidad de su posición y va presentando la debilidad que significa desde el punto de vista de su enfoque, de su capacidad para poder convencer a los demás. Creo que ahí ha estado la gran debilidad o una expresión de la gran debilidad que ha determinado el retroceso de los Estados Unidos. Y por supuesto que habrá que esperar o habrá que esperar, no, está actuando en función de eso. para un poco en esto de las cosas que decía Rodolfo y que hablaba también Gadea, efectivamente, Estados Unidos ha pasado a nuevas etapas utilizando su poderío no solo militar y en armamento, sino el poderío tecnológico en las redes sociales, en la información y demás para imponer conceptos, criterios y demás. Hay un libro de Alan Dolce que decía que ellos llegarían a ser capaces de convencer a toda a toda a toda aquella gente que ellos iban a subjugar, a explotar y demás a convencerlos de tal manera que eso era justo que hasta se lo iban a agradecer. Es decir, y verán ustedes por primera vez que los esclavos le dan la gracia a sus esclavizadores. Hay un librito muy cínico de Alan Dolce donde expresa todo eso. Y esta época de la informática y de las nuevas tecnologías de la información están mostrando cómo se trata de lavar el cerebro, cómo se trata de conformar los puntos de vista en la gente de manera masiva para imponer conceptos y cómo se transforman y se convierten falsedades, mentiras, conceptos que nadie ha demostrado que la ciencia no no verifica ni siquiera acepta se han convertido en verdades y en mitos que todo el mundo habla como si fueran reales. Digo esto porque es algo que desde el punto de vista del movimiento revolucionario y de la gente que aspira a tener un mundo mejor hay que tomarlo hoy en día muy en cuenta. No se habla de los millennials ni se habla de los centenial ni ahora de los pandemial desde el punto de vista de de la informática y de la tecnología de la información por gusto. Se habla porque es otro lenguaje otra manera de escribir otra manera de pensar de actuar que va acondicionando no solo el conocimiento sino va acondicionando también la mente y el espíritu de las personas. Perdonen esta digresión pero realmente cuando comentaba la exposición de Gadea explicaba el contexto en el cual empezó el bloqueo y lo que hay que decir que efectivamente el 3 de febrero de 1962 lo que hizo Kennedy fue hacer completo amplio y abarcador el bloqueo que ya se venía desarrollando desde meses antes con una serie de medidas de tipo económico de agresión contra Cuba como parte del esquema de la política para tratar de liquidar la revolución cubana. El bloqueo ha sido el hilo conductor la columna vertebral el eje alrededor del cual se ha estructurado toda la política agresiva de Estados Unidos contra la revolución cubana con la finalidad y el objetivo de acabar con la revolución cubana. Tener claro que ese objetivo Estados Unidos no lo ha abandonado nunca. un elemento interesante y una anécdota que les puedo contar porque se la escuché y la dio varias veces el secretario de prensa de Kennedy Pierre Salinger que incluso estuvo en La Habana cuando con algunos eventos que hicimos en los cuales Fidel participó y vinieron varios de los ejecutivos del gobierno de Kennedy y ahí estuvo McNamara el propio Salinger estuvieron otros personeros del gobierno de Kennedy estuvieron los soviéticos después los rusos porque ya no existía la Unión Soviética en el segundo o tercer encuentro que se hizo para evaluar y sacar experiencia de la crisis de octubre y fueron cosas muy interesantes pero Salinger dijo y contó que el día antes un día antes no a ver unos días antes fue el viernes que él salía que fue a despedirse de Kennedy Kennedy le pidió que le hiciera una gran compra de Habano y esa compra le pregunté que bueno que cuánto Habano realmente la compra era alta si eran mil Habano si eran dos mil parece que estuvo en el medio entre los mil y los dos mil Kennedy era un buen fumador de H1 una marca y un tipo de Habano cubano y Salinger salió estuvo de viaje ese fin de semana se apareció el lunes en la oficina de Kennedy le trajo sus Habanos se los entregó y entonces Kennedy le dijo espérate un momento para que seas testigo abrió la gaveta y abajo subió sacó la orden ejecutiva 3447 que es la orden ejecutiva que instauró el bloqueo y la firmó es decir lo hizo después que estuvo garantizado ese gusto que él se daba de poder digamos resolver y tener guardado una cantidad suficiente de Habano para esperar a que las cosas cambiaran en Cuba para poder volver nuevamente a tenerlo ese hecho anecdótico determina mucho también un poco de la idiosincrasia y el sentido un poco prepotente y cínico de los norteamericanos a la hora de juzgar y actuar con respecto a los países más débiles y demás ahora ¿qué implicó el bloqueo para nosotros en aquella en aquella etapa? y creo que hay que no solamente verlo en lo que a violación del derecho se refiere en lo que a daños humanos implica sino sino a gusto Cuba que era una economía hecha a la similitud de los intereses y deseos de Estados Unidos nuestra industria y nuestra tecnología nuestro transporte y el funcionamiento en su conjunto nuestra economía era una economía basada en la manera de funcionar la economía americana en un país que está a 90 millas donde ni siquiera teníamos grandes almacenes para muchas cosas porque usted cogía el teléfono llamaba por la mañana a su matriz en Estados Unidos a la empresa matriz allá o a su proveedor de su fábrica de su industria de lo que fuera le pedía la pieza y la tenía al mediodío por la tarde en La Habana o en cualquier parte de la isla porque usted tenía decenas de vuelos que entraban todos los días de distintas partes de Estados Unidos a la isla y tenía varios ferries que atracaban en La Habana al día y cuando estamos hablando de varios no estamos hablando de uno de dos estamos hablando de varios por tanto todo lo que usted necesitaba estaba en el mercado americano se lo ponían ahí al momento cuando usted aplica una resolución una ordenanza como la la 34 47 que afirmó que en él bueno implica que usted le cortó el suministro de materias primas cortó las piezas todo lo que todo ese entramado económico necesita para funcionar y por supuesto el impacto fue tremendo terrible y grande y obligó a los cubanos a ser más creativos a buscar a toda velocidad diversas formas nos hizo construir por ejemplo la gran una gran industria en el centro del país en Villaclara dedicada precisamente a hacer piezas con los mejores torneros que teníamos en el país ponerlo a funcionar para resolver las necesidades que había en el transporte en la industria en la termoeléctrica en distintos lugares por tanto creo que un primer elemento serio grande importante que se imbricó con la construcción del socialismo en aquel momento fue que nosotros tuvimos que rehacer la economía del país nuevamente porque tuvimos que cambiar toda la tecnología del país ningún país de esta región ha tenido nunca que dejar toda la base industrial que tiene y modificar y cambiarla coger todo ese transporte y transformarlo para que funcione me refiero a los buses la rastra los camiones las distintas maneras del transporte y demás creo que ya más o menos para los 70 ya nosotros habíamos logrado prácticamente transformar toda la estructura económica del país por supuesto es verdad que teníamos algunas industrias que vinieron del país europeo incluso de Japón me recuerdo la famosa la famosa textilera japonesa que hicimos allá que funcionó muy bien etc pero tuvimos que depender fundamentalmente de la tecnología que estaba a nuestro alcance muchas de las cuales vino de la Unión Soviética vino de Alemania vino de los países sociales por tanto nosotros reconstruimos el país por primera vez como resultó al bloqueo en todos esos años de la década del 60 y gran parte del 70 para y yo diría que para mejor porque logramos niveles productivos extraordinarios y además lo hicimos en función de las necesidades y los requerimientos del desarrollo del país no no a los requerimientos y necesidades del mercado sino a los requerimientos y necesidades de una economía planificada de una economía que quería avanzar en determinada esfera áreas ramas para poder resolver los problemas del país por tanto ese impacto del bloqueo que fue duro para la gente también que que se logró amortiguar por la vinculación del país con el resto del mundo digamos fue una manera también de abordar los problemas del bloqueo y los problemas del desarrollo yo creo que Cuba ha sido el único país del mundo que ha tenido bueno los que han estado en guerra primera guerra mundial segunda guerra mundial etcétera pero creo que es el único país de esta región que ha tenido que reconstruirse dos veces hubo que reconstruirlo en la década del 60 en principio de los 70 y en adelante producto del bloqueo y producto también del bloqueo agravado y de la desintegración del campo socialista europeo tuvimos nuevamente que reconstruir el país porque toda aquella tecnología de origen de origen soviético proveniente del campo socialista también quedó atrasada quedó fuera de capacidad quedó sin sin piezas sin materia prima necesaria incluso de combustible porque eran industrias gastadoras en aspecto y tuvimos que ir paulatinamente también sustituyendo ya así con un periodo mucho más grande mucho más amplio que llega hasta hasta esta época y cambiar todos los enfoques del proceso económico del país hemos tenido que reconstruir en la economía y te doy este dato Augusto porque creo que como economista es un elemento que te puede interesar pero que también te da el tamaño y la medida del esfuerzo gigantesco y extraordinario que el país ha tenido que hacer para ir ya por supuesto en esta etapa digamos después de la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría y la desaparición del campo socialista pues indudablemente los conceptos los criterios los enfoques para todo este proceso no son los mismos que en la que en los años 60 ni la ni la estructuración de la planificación de nuestro desarrollo respondía a los mismos conceptos que se dio en la década del 60 es decir aquí primero ya teníamos un país donde la formación profesional educacional de nuestra gente era totalmente distinta si de aquel país de aquel país con un 30% analfabeto que teníamos cuando la revolución al país que teníamos cuando se desintegró la unión soviética y demás donde la digamos el nivel escolar promedio estaba sobre los 10 grados a 12 grados en todo el país entonces ya esto era otra cosa y donde la cantidad de profesionales que el país había graduado no ya con cuando triunfó la revolución que teníamos tres universidades y cuando se terminó el campo socialista que teníamos más de 50 ya eran dos momentos muy diferentes desde el punto de vista profesional de la formación de la gente y de las capacidades científicas del país son dos condiciones diferentes en que se hubo que enfrentar estos dos procesos que se dieron de todas maneras el bloqueo para los americanos significó en la década de los 60 estructurar toda su política de guerra y agresión alrededor de ellos tratar de matar por hambre y al mismo tiempo alimentar los sabotajes las bandas la invasión de Girón y algo que hay que tener en cuenta y en ese contexto es que el 3 de febrero Kennedy firma el bloqueo pero el día 31 primero de enero de ese año primero o primero de febrero se produce la expulsión de Cuba de la OEA y tratando de unir a a toda la gente de de la OEA para sumarse precisamente a toda la agresión de Cuba toda la agresión a Cuba desde el punto de vista militar económico político diplomático de ser y demás es decir el bloqueo está ahí en un contexto de agresión completo y esa ha sido su característica toda la actuación se ha hecho en base a eso precisamente porque al tiempo que tú evitas que el país avance que el país se desarrolle le hace lento los procesos trata de llevar el hambre la miseria como decía el subsecretario Mallory en su documento al país y tratar con eso de afectar el sentimiento y la fortaleza revolucionaria en la población junto con eso tú estabas haciendo todo de acciones de tipo militar de sabotaje de guerra sucia de acciones encubiertas y demás frente al país hay un periodo cuando la economía cubana ya se estabiliza en los 70 y los 80 cuando por el apoyo del campo socialista y el apoyo de los pueblos en nuestra región no hay que olvidar que también se produjeron muchos procesos en toda la región se dan un cierto equilibrio en ese sentido que determinaba el bloqueo el bloqueo nos limita los recursos nos limitó las capacidades determinó que nosotros no pudiéramos crecer al ritmo que queríamos que necesitábamos y que deseábamos pero el bloqueo no era capaz de hacernos el daño que ellos querían hacernos con esto hay un segundo momento importante que es ya a partir de los finales de la década de los 80 y los 90 y sobre todo a partir del fin de la guerra fría en que Estados Unidos muy oportunistamente considera que ese es el momento apropiado para darnos el golpe final para acabar de destruir la revolución cubana y por tanto el recrudecimiento del bloqueo en ese momento porque el recrudecimiento del bloqueo tiene también su momento histórico cuando tú afecta la cantidad de alimentos que llegan al país en los 60 crea una cantidad de problemas pero cuando tú no solamente afectas sino que tú empiezas a utilizar la fuerza y la capacidad que tiene Estados Unidos como gran potencia para que no te vendan materias primas para que no te den la tecnología para que lo que se requiere a la tecnología que ya tú has adquirido y has digamos montado en el país avanzada y demás y que te pueden comprar empresas americanas o que requieren de suministros y que con la presión afuera te evita que te lleguen entonces tú empiezas a hacer un daño sustantivo que es diferente al que hacías en en la década de los 60 y voy a poner un ejemplito sencillo para que esto se entienda nuestra capacidad científica logró avanzar rápidamente desde el punto de vista científico conceptual de cómo avanzar y llegar a las vacunas contra la COVID ¿dónde pasamos más trabajo? a la hora de fabricarlas porque no es lo mismo descubrir en laboratorio descubrir científicamente cómo lo logras a tener que producir las millones de dosis de vacunas para poder utilizarla para eso usted necesita materias primas que el país no las produce o no las tiene o elementos que para producirlo tiene que adquirirlo en el mercado exterior y cuando usted cierra la llave para que esas materias primas que usted necesita para producir la vacuna no llegan entonces además del conocimiento y la capacidad para fabricar la vacuna usted está limitado o impedido porque necesita los elementos entonces creo que ese es otro factor de daño importante del bloqueo que hay que tomar hay un un tercer elemento que yo quería tocar y que Augusto se refirió a él lo que dicen que el bloqueo es un invento y es propaganda que el bloqueo no existe hay que ser o ignorante o sinvergüenza para poder manifestarse de esa manera Estados Unidos tiene una economía que es globalizada las grandes empresas y los grandes consorcios y las grandes transnacionales americanas no funcionan solo en Estados Unidos funcionan en el mundo entero funcionan incluso en países socialistas como China funcionan a lo largo y ancho de todo el mundo en Europa y demás por tanto la capacidad de usted perseguir operaciones y de usted actuar sobre operaciones es global también pero la base es que funciona todo el sistema se llama el dólar y en el bloqueo hay una cosa que te establece que es la incapacidad de Cuba de poder acceder al dólar y de poder hacer transacciones con dólares y hay bancos como el Paribas de París que la OFAC le impuso 10 mil millones de dólares de multa por comerciar con nosotros está el banco alemán que le pusieron 5 mil millones de dólares de multa Estados Unidos impone y si se busca en el informe que hizo Cuba a las Naciones Unidas el año pasado para el debate del bloqueo el año pasado las multas ascendieron a 2.400 millones que le impusieron a bancos a empresas a compañías de seguro etcétera incluso hasta hasta una pobre viejita que visitó Cuba de turista y alquiló una bicicleta y la pagó en dólares y a la viejita le hicieron juicio para meter la presa ¿me entiendes? es decir tuvo que ir a juicio enfrentar procesos por montar bicicleta en Cuba sí por alquilar una bicicleta y montar bicicleta como como turista y no estoy exagerando han habido casos y cosas que a usted no le caben en la cabeza que puedan hacerse entonces el primer elemento es que la OFAC que existió y nació en la periodo de la guerra fría para controlar los activos soviéticos y del campo socialista y que tiene una cantidad enorme de empleados cuando terminó la guerra fría se suponía que la OFAC quedaba desempleada y que sus trabajadores y funcionarios no tenían nada que hacer porque incluso se apoderaron gran parte de Rusia Rusia ha recuperado una buena parte de su capacidad y su independencia posteriormente ¿a qué dedicaron la OFAC? ¿cuál ha sido el cliente principal de la OFAC? ¿cuál ha sido el objeto de trabajo principal de los centenares de empleados de la OFAC? Controlar los negocios y las transacciones de Cuba y de aplicar las medidas del bloqueo que dicho sea de paso tienen centenares de páginas grandes donde todo está regulado y toda esa burocracia institucional se dedica a controlar la vela por todas partes bueno no voy muy lejos no pasó no pasó a convertirse en un problema pero ahora cuando Sergito fue a viajar de regreso para Cuba tuvimos que sacarle el pasaje y hubo que hacer la operación por Colombia y por supuesto le dijimos al banco aquí paguele a los compañeros en Colombia para hacerle la transferencia del dinero y por supuesto cuando se compró el boleto y se pagó en Colombia lo pagaron con dólar porque las empresas aéreas te lo venden con dólar cuando el banco fue a transferir la OFAC paró la transacción y y la solución vino después que Sergito se fue es decir ya se dieron cuenta de que ahí no había habido una violación al bloqueo sino que nosotros lo pagamos en soles peruanos y el banco hizo el cambio y lo mandó en dólar y por supuesto el banco tuvo aquí que hacer las explicaciones y tuvo que recuperar entonces si eso si eso no es una persecución si eso no son mecanismos reales que existen entonces ¿qué es lo que existe? explíquenme cómo los que dicen que no existe el bloqueo cómo los Estados Unidos pueden tomar acciones y medidas contra un grupo de empresas que son las que llevan el suministro de petróleo a Cuba para que en Cuba haya electricidad y prácticamente paralizaron durante un momento tuvimos algunas situaciones que ahorrar el combustible para evitar que se nos acabara todo mientras acabamos de buscar las vías para que el combustible llegara a Cuba eso fue una de las medidas que aplicó Trump y que Obama no ha eliminado que es cortar cerrar la yugular de toda economía que es el combustible que es la capacidad eléctrica de poder funcionar el país un país sin electricidad ¿qué significa? bien nosotros en el periodo especial nos quedamos prácticamente sin electricidad los apagones eran de 16 18 horas al día y nos paralizaron la industria y por eso les decía que tuvimos que cambiar toda la base industrial del país en aquellos años en medio de la crisis que significó digamos la caída del campo socialista más el recrudecimiento de las medidas del bloqueo de Estados Unidos entonces no tener acceso al dólar no tener acceso al sistema financiero internacional se convierte en un reto enorme para cualquier país entonces el que diga sencillamente que el bloqueo no existe no sé lo que está hablando no sé lo que necesita conocer o saber para tener nosotros incluso paramos hace pocos meses atrás el tema de que la gente pagara en dólares y que le mandaran dólares en remesa a los familiares por una razón sencilla te llegaban los dólares recibíamos los dólares y que hacíamos con ellos si nosotros no podemos usarlos no podemos hacer transacciones con esos dólares entonces empezamos a llenarnos hasta que nos dimos cuenta de que había una política precisamente para dañar al país de llenarnos de dólares entonces la gente en vez de hacer el cambio comprar los euros por acá o comprar otras monedas para hacer las transacciones en otras monedas en Cuba llevaban los dólares y nosotros estábamos recibiendo los dólares y entonces se nos empezaban a acumular los dólares todos aquellos papeles que hacíamos con esos papeles usted no puede coger una maleta cargada de dólares para irse a otro país bajarse a un avión y empezar a comprar eso es más lavado de dinero eso es violatorio de un conjunto de de normas internacionales ¿sabes qué hacíamos con esos dólares? si la OFAC no te dejaba que tú pudieras hacer transacciones ni pudieras utilizar todos esos dólares entonces eh digo digo todos los ejemplos para que se entienda que la base del control y el dominio económico de Estados Unidos a escala internacional mundial está precisamente en el sistema financiero y está en que el dólar es la moneda principal que se utiliza en el mundo entero y el que no entienda eso no entiende nada de economía justo sabe perfectamente cómo es todo eso no es no es ni el yen japonés no es ni la moneda china y no es la moneda rusa aunque hay una política de varios potencias dirigidas a tratar de restarle capacidad al dólar como como digamos como parte de buscar una independencia económica de la economía internacional incluso ya hay algunos países que hablan de las criptomonedas como parte de ese proceso eso es otra cosa que no no es digamos para no corresponde aquí verla ahora el otro elemento que te indica no es solo que no podamos usar esos fondos y que tengamos un ejército de funcionarios en la OFAC encargados de todas y cada una de las transacciones que Cuba hace en el mundo estarla siguiendo y estar tomando medida con él están también todas las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo que tienen sus funcionarios y su gente dedicado también a controlar las relaciones económicas de Cuba con cada uno de los países con los que tenemos relaciones y tenemos bien y ocuparse de ir a visitar a los empresarios de ir a visitar a la gente que va a hacer transacciones con nosotros para tratar de desestimularla para buscar las vías las maneras de que los gobiernos no contribuyan a que eso se haga etc entonces estos son mecanismos de persecución que forman parte del entramado del bloqueo y entonces nosotros hemos tenido y tenemos muy buenos amigos que han llegado y nos han dicho oígame necesitamos que este crédito y esta cooperación que vamos a hacer con Estados Unidos se haga y los americanos no han condicionado eso a a esta actuación con ustedes en algunos casos los más amigos han buscado otras fórmulas para poder hacerlo la transacción otros sencillamente han roto la transacción con nosotros y la han suspendido y por tanto nos han dejado como se diría en un buen criollo cubano enganchado de la brocha nos subimos a la escalera para pintar y nos quitaron la escalera y nos quedamos ahí con la brocha puesta esos son mecanismos y fórmulas que utiliza Estados Unidos en el bloqueo contra Cuba y va haciéndolo persiguiendo todo incluyendo la salud la medicina incluyéndolo para fabricar las vacunas de la COVID etcétera etcétera es decir eso es una persecución constante y sistemática que nos obliga a nosotros también a estar buscando las diversas fórmulas para contrarrestar las medidas que ellos aplican así vivimos nosotros y así manejamos la economía en estos momentos nosotros yo recuerdo una vez que alguien decía que el digamos el el esquema socialista el sistema socialista no nosotros hemos funcionado con una tendencia un criterio socialista pero hemos tenido que aplicar lo que hemos podido cuando usted habla cuando usted habla de la digamos del como tú hablas ahorita la actualización del modelo cuál es nuestro modelo bueno nuestro modelo es aquel que podemos desarrollar y aplicar sabiendo que tenemos a la potencia más grande del mundo que es limítrofe marítimamente con nosotros que tiene toda la capacidad del mundo y domina los sistemas y demás que nosotros podamos para evitar que nos ahogue y que nos cierre todas las posibilidades entonces nuestro sistema de dirección de la economía de trabajo con todo está condicionado por esas circunstancias que implica el bloqueo tú no sabes a veces el trabajo que cuesta conseguir el combustible o el trabajo que cuesta conseguir las materias primas cuando a nosotros nos introdujeron la digamos el virus las bacterias que daban y que generaron el dengue hemorrágico en nuestro país que no había existido nunca y que fue introducido a profesor y que nos costó la muerte de 101 niños cuando eso pasó nosotros el estado cubano buscó los medicamentos necesarios para entrar los productos necesarios para enfrentar esa epidemia en cualquier parte del mundo y mandamos los aviones hasta Japón a distintos lugares a buscar esos medicamentos a buscar esos productos para evitar y tratar de cortar y que aquello no hubiese sido una tragedia mucho mayor esas esas son las condiciones en que nosotros hemos tenido que trabajar a lo largo de estos 60 años por eso yo puedo decir que el bloqueo de Estados Unidos es una mancha para esa superpotencia que no podrá lavar nunca en su historia va a estar ahí puesta todo el poderío toda la capacidad todo lo que ellos son pueden ser capaces de hacer y son capaces de hacer muchas cosas y muchas cosas duras y siniestras lo han hecho frente a un país pequeño nosotros tenemos 11 millones de habitantes somos una elita subdesarrollada la mayor riqueza que tiene nuestro país no es el petróleo porque lo tenemos muy poquito con un poquito de gas no da para autoabastecer el país los recursos que nosotros tenemos no es que tengamos grandes territorios de tierra fértil no tenemos las riquezas mineras que tienen ustedes aquí en el Perú ¿qué es lo que nosotros tenemos? nuestra gente el talento la capacidad de haberlos formado de haber logrado desarrollar profesional y técnicamente a esa masa de gente y eso es lo que nos ha permitido desarrollar el país buscar y crear nuevas formas no vivir del azúcar ya eso pasó hace rato eso es inviable el azúcar es viable económicamente cuando hay esclavitud el azúcar no es viable como como principal producto de un país en una economía normal y regular llámese socialista capitalista la que usted quiera ¿por qué? porque no es no es solvente desde el punto de vista económico ¿por qué el azúcar era solvente antes? porque lo hacían los esclavos que eran los que cortaban la caña en todas partes y por eso se mantuvo la esclavitud hasta casi llegando al siglo diez es decir casi al siglo veinte ¿y por qué se han mantenido diversas formas de explotación fuerte y demás en todo el tercer mundo casi de esclavitud? ¿por qué esos trabajadores de toda esa gente vivían en condiciones sino de esclavitud porque ya no eran esclavos en cepo y con el látigo y con las condiciones económicas y de vida del esclavo eran gente que vivía subordinada y que no tenía otra manera de sobrevivir que no fuera de esa forma entonces nosotros el azúcar tiene sus límites de desarrollo en una economía y en un país del tamaño del más y y quizás con algunos desarrollos digamos científicos y y tecnológicos usted usted pueda convertir y hacer de la industria azucarera un renglón no la base sobre la cual vive Cuba es decir no 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 la Cuba aquella que era la azucarera del mundo para producir 10 millones de toneladas de azucar eso no es factible e incluso Brasil o Australia que producen 25 millones de toneladas de azúcar y varían si es azúcar o es o son combustible o es otro tipo de productos derivados de la caña de azúcar no constituye precisamente ese el centro y el objetivo de su economía han tenido que recurrir a otro factor llámese la soya y estoy hablando de países que viven fundamentalmente en la industria extractiva y no precisamente de la industrialización ni de ni de la capacidad industrial como como elemento principal como lo tiene Estados Unidos lo tiene Europa por tanto la lucha contra el bloqueo nosotros la convertimos en una lucha internacional y la convertimos en una lucha de todos porque a todos nos afecta les afecta a todos los países que ven cercenadas sus capacidades su desde el punto de vista del derecho ven cercenadas sus posibilidades de hacer ejercicio de su soberanía y de su independencia se ven imposibilitados de enfrentarse a las grandes potencias poderosas que dominan todos los mecanismos que nos le dejan oportunidad de actuar y que los obligan a hacer cosas y actuar de manera que no es en la que ellos quisieran actuar y que no es de la manera legal y noble de una producción digamos cuando predominaba la pequeña producción mercantil o incluso ni siquiera en los propios inicios capitalistas es decir esos países han respaldado a Cuba en la lucha contra el bloqueo por diversidad de razones pero un elemento fuerte es ese es que sienten que sus derechos como nación su soberanía como nación su capacidad de independencia como nación ha sido limitada ha sido agredida ha sido afectada de una manera sustantiva y esa es la base por la cual hay esa posición contra el bloqueo de naciones unidas y por tanto la lucha que debemos mantener y sostener contra el bloqueo porque se mantenga el rechazo mundial e internacional al bloqueo es una lucha de todos nos beneficia a nosotros que se haga esa lucha pero beneficia a todos los países y a todas la gente decente y honesta de este mundo y beneficia a todos los países pequeños que no tienen capacidad de enfrentar a las grandes potencias que les imponen medidas y actuaciones y demás tal es así que ya hoy en día aquello que Cuba fue la excepción y era la única bloqueada en el mundo se ha convertido en un arma que Estados Unidos utiliza contra los demás hoy lo utiliza también contra Venezuela pero lo utiliza también hasta con los grandes países lo utiliza y le impone sanciones no globales e integrales como el bloqueo pero sí parciales y que hacen daño a otros países se ha convertido en un arma política y eso hay que enfrentarlo eso hay que actuar contra él por tanto la divisa y el arma de la lucha contra el bloqueo contra Cuba es una necesidad de hoy de la lucha internacional y ustedes como a los cuales nosotros agradecemos profundamente por toda la actuación y la lucha que han sostenido contra el bloqueo podemos decirle también que el Perú desde la primera votación estuvo contra la política del bloqueo y ha mantenido eso durante toda la historia del Perú más allá del tipo de gobierno que haya existido más allá de las posiciones políticas o ideológicas que haya tenido cualquier gobierno porque todo el que sabe y todo país pequeño y todo país intermedio sabe que en este mundo si no se defiende el derecho internacional como es debido está sujeto a ser agredido a tener que soportar las implicaciones que se le ocurra a cualquiera de las grandes potencias esto quizás sean los elementos que yo quería brindar vamos a entrar próximamente en una nueva etapa de debate del tema del bloqueo en Naciones Unidas volverá a discutirse la resolución contra el bloqueo algunos compañeros nos han dicho nos han planteado con cierta lógica y cierta razón bueno y para qué sirve eso si en definitiva la Naciones Unidas lo aprueba y Estados Unidos no lo cumple y no lo hace bien y quién puede obligar o puede poner todos sus aparatos de guerra para hacerle la guerra a Estados Unidos obligarlo a que lo haga pero tiene un valor moral extraordinario y como decía Martí una trinchera de ideas puede más que las trincheras que hay ahí unas ideas bien planteadas y bien defendidas y justas pueden parar batallones y pueden parar acorazados en donde quieran entonces ese es el fondo que tenemos que comprender en la lucha que desarrollamos contra el bloqueo y va a encontrarte mercenarios que pueden venir en Girol pero te encuentras todos los días mercenarios de las ideas mercenarios de su actuación gente que vende su alma por cuatro lentejas y demás eso lo vas a encontrar normalmente en todas partes pero igualito como decía Martí donde hay muchos que odian y destruyen siempre hay quienes tienen digamos el valor y la capacidad de resumir en sí todas las faltas que tienen todos aquellos que que se han rendido o que se han vendido en otras partes no lo he dicho con las palabras exactas Martí he tratado de llevarle a ustedes la idea de de su enfoque la fuerza de la revolución cubana es una fuerza moral y hacia ahí está dirigido hoy en día todo el arsenal agresivo de Estados Unidos por eso las campañas con sobre los derechos humanos nosotros discutimos los derechos humanos donde quiera nos acusaban de que han tratado de sacar en estos días en las redes sociales y demás y lo han tirado en todas partes del mundo o los cubanos a raíz de los acontecimientos del 11 de julio estaban juzgando niños falso la mayoría la mayoría de edad en Cuba son los 16 años en los 16 años usted pasa el servicio militar usted aprende a defender la patria y usted quiere responsabilidad y una de esas responsabilidades también tiene que ser sobre determinados delitos a las personas a las personas que no han llegado a los 18 el código y los delitos no se le toman en cuenta determinados tipos de delitos hasta que llegan a los 18 pero usted cuando cumple 16 tiene determinadas responsabilidades como persona que tiene que asegurarse usted no puede delinquir digamos abierta e impunemente porque tiene 16 años pero es que en Estados Unidos la edad para eso son 7 años y Estados Unidos va a la silla eléctrica niños y Estados Unidos mete presos todos los años 200 mil niños y los pasa por los tribunales eso que si no lo hacemos nosotros como lo explican entonces hay que tener la cara muy dura para usted ponerse a hacer una campaña contra un país pequeño para tratar de hacerle creer a toda la gente que usted está abusando de la niñez cuando el primer abusador de esa niñez es usted es ese gran país que dice que defiende los derechos humanos que es democrático e igual lo podemos discutir los derechos a la democracia los derechos a la independencia a la libertad podemos discutirlos también con con cualquiera que sea cuál es la la democracia de Estados Unidos compárenla con la de cualquiera cuál democracia dónde está a dónde la llevan qué pueden ofrecernos con ellos cuando cuando sus elecciones son lo más antidemocrático que existen cuando ellos no son capaces de organizarse cuando el sistema político de ellos tiene todas las contradicciones que hoy la sociedad americana enfrenta entonces realmente buscar pretextos y argumentos para sobre ellos sostener posturas agresivas y y punitivas contra otros no es precisamente eh la mejor demostración y sobre todo cuando usted tiene el dominio de los medios de comunicación los sistemas la las capacidades internacionales de trasladar la información quien tiene el mayor poderío satelital y del dominio de de la del espacio mediante el cual se transmiten hoy en el mundo todas las cosas bueno el principal dueño y la principal capacidad de transmitir la tiene Estados Unidos y lo que quiera que se transmita se transmite y lo que no quiera que se transmite no lo deja transmitir tiene que recurrir a otras potencias como China o como la Unión Soviética o como Europa que tienen sus intereses propios también y entonces como nosotros los más pequeños podemos entrar porque hay muchos que me dicen pero esas cosas de Cuba no se saben porque ustedes no las publican si donde las publicamos quien las publica quien tiene el dominio de todos esos son temas que también hay que discutir y que también hay que profundizar en ellos porque forman parte de las herramientas y el arsenal militar de esta época y cuando digo militar digo que lo militar no es solamente los cañones no son solamente los cohetes no son solamente disparar para matar vida es también las herramientas para matar ideas matar cerebros modificar y difundir determinadas concepciones determinadas doctrinas y de que cambian y modifican la actuación de la gran mayoría esos esos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora que analizamos esto cuando hablamos del bloqueo estamos hablando de todo de todo ese conjunto si vamos a ver aunque el bloqueo tiene sus puntos específicos tiene una diversificación hacia otros aspectos de la vida y el entramado social y político de esta época yo le agradezco la la invitación le solicito sí que le den un seguimiento mayor a estos temas del bloqueo el último informe de Cuba se hizo el pasado año la Naciones Unidas ahí hay información muy valedera que se puede bajar por por los mecanismos de la internet y próximamente este año vendrá nuevamente debate sobre esto y cuando tengamos el próximo informe yo creo que sería bueno poder no solo distribuir lo que ustedes lo tengan aunque sea de manera informática es decir con los mecanismos de la informática y podamos incluso hacer un intercambio un debate de esta naturaleza alrededor del mismo porque tiene un impacto no es para Cuba tiene un impacto mucho más amplio insisto en ese aspecto gracias a todos ustedes gracias por la solidaridad gracias por hacernos mantener los ánimos y los esfuerzos en defensa de este mundo y de esta y de esta obra que ha sido y que es la revolución cubana muchas gracias 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 gracias